Buenas tardes amigas y amigos de la esclerosis múltiple mirad hoy quiero hablaros continuar hablando de un tema que saque hace unos días en el que os hablaba de que las personas afectadas de esclerosis múltiple tenemos esclerosis múltiple y podemos tener otras cosas pues bueno en este momento ese es mi caso creo que ya en algún vídeo os he comentado que tengo este hombro un poquillo regular tengo una calcificación bueno realmente el término hasta ahora era una tendinitis calcificante no sé qué y ahora parece que bueno que si tengo tendinitis tengo un tendón que debes el tendón del bíceps un poco afectado y bueno pues pues al final ya llevo ya bastante tiempo con molestias ahí y al final esta semana me han dicho que la opción es operar mirad me da un poco de miedo el tema de la operación me da un poco de miedo además me da un poco de miedo el tema de que vamos de cara al verano estamos ya en verano empezó ayer y bueno si me operan yo vivo un renedo no puedo conducir durante varias semanas la forma de ir a Valladolid de ir al mundo es conducir porque el transporte público en este pueblo no es excesivamente bueno entonces eso y yo que tengo un equilibrio un poco regular aunque no me voy cayendo por la calle ni nada pero aunque tengo un equilibrio un poco regular con frecuencia tengo que bueno sujetar se me caen cosas en fin cosillas no entonces el hecho de tener que privar de mi brazo derecho que es el dominante durante vamos a poner un mes pues pues ese es un poco preocupante lo que pasa que cuanto antes lo haga antes me recuperaré y antes empezaré a a funcionar con normalidad mirar da un poco de miedo porque claro cuando el médico te preguntan alguna enfermedad esclerosis múltiple no hay ningún problema no 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 probablemente el doctor será un experto en cirugía del hombro pero de esclerosis múltiple sepa poco pero bueno en cualquier caso en principio no tiene porque es una tal te meten aquí una camarita te limpian lo digo ahora me estoy haciendo el valiente porque quedan 15 días y creo que no me he mentalizado todavía de de lo que me espera soy un poco cabonzete pero eh 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 chicos y esto lo digo y chicas lo digo para animaros a todos que a mí me han hecho una punción lumbar que a mí me han hecho una punción lumbar esto no puede ser peor no puede ser peor que el miedo que yo pasé durante semanas hasta que emisionó la dichosa punción que luego no fue nada que luego notas una sensación un poco así de que te pinchan para poner de la estrecha y ya y no notas mal no es nada más y yo me pasé dos meses durmiendo mal por la dichosa función vale entonces esto del hombro y bueno la verdad es que qué suerte haber ido a esta consulta con este traumatólogo porque realmente me ha tranquilizado y esto debería ser un poco el papel de los médicos de los especialistas intentar ser asertivos y bueno siendo claros con diciéndote las cosas sin mentirte sin significar demasiado la realidad pero decirlas de una forma que las personas no expertas las podemos entender el día 11 se supone que me opero a mí no me han operado nunca bueno me hicieron me operaron una vez una muela miento sí es verdad y me que me tuvieron que tenía una muela del juicio de estas que se salen así y entonces la sacaron y además tenía como un vistecillo que viaja en la de abajo que luego analizaron estaba todo perfecto y tal y la verdad es que el día siguiente fue horrible y la operación no fue agradable y entonces me decía este hombre me preguntaba y tal y yo decía pues se me pasó esto dice bueno esto comparado con eso es una tontería y yo gracias si me llegas a decir que espero no me pillas a mí corriendo por aquí pero bueno así que esta es mi esta es mi este es mi futuro inmediato operado de lo que te parece una limitación más una prueba más un escalón más de los que nos toca día a día no si esto le añades pues que que acabo de trabajar que en fin una serie de cosas bueno se presenta un momento muy curioso muy cambiante y lo voy a afrontar con esta sonrisa en venga chicos que me voy que será un breve vídeo simplemente por contaros un poquillo vida y y ver que yo ahora mismo podría estar tomando menos de la manera y me estoy intentando tomar de la mejor manera posible así que si te gusta que haga este tipo de vídeos que comenten que y que muestre con esta naturalidad que es un poco de lo que se trata las cosas que me pueden pasar de una forma vuestra a otras mil muchas personas miles o lo que sea pues vale ponlo ahí en el comentario del vídeo aquí abajo dale a me gusta comparte suscríbete a mi canal es muy importante que te suscribas porque así cuando yo sumo un vídeo nuevo te va a llegar como la campanita esa que hay y te va a llegar un vídeo nuevo en fin y así mantenemos un momento y sobre todo interacciona voy a hacer siempre lo todo lo posible por contestar cada persona que me escriba por contestar cada persona que me escriba eso sí en la segunda quincena de junio no voy a poder escribir mucho te lo digo te lo digo porque me está como un tuyidete te oyes acércate acércate me da miedo te lo digo me da miedo o el que me operan es una tontería pero y y seguro que salen de cada 100 al 99 o las 100 casi bien no pero imagínate que tocaba un aviso con más ganas piso por esto un poco de más el tendón o que yo que sé que imagínate no y encima la puedes conducir encima porque fastidio y que necesidad tenía yo pero no tenemos suficiente con ya con el tema de la crisis que encima nos tienen que regalar este tipo de cosas pues sí pero me lo voy a quitar cuando antes y tengo la suerte que me va a operar un un experto en lo que va a hacer tenemos a la suerte así que qué voy a hacer pues a tirar para adelante y una vez que pase una vez que tal esto dentro de un año probablemente sea sea una anécdota pues a mí me operará pues a mí me operaron una vez seguramente será una anécdota bueno lo dicho que si quieres que les al me gusta y lo compré y si no pues pues nada cuando te apetezca pues entras a ver otro vídeo voy a voy a ver si edito esto y hago otras cosillas oye os he dicho que puesto os he dicho que he puesto focos nuevos pues me estamos dando un poquito a la luz te lo digo pero bueno que me voy que me voy a hacer otras cosas que espero verte por aquí